¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo era aquí en la ventana No lo veis, pero lo oís Bueno, ahora sí lo veis Hay un tráfico de la hostia cierto ahí Y nada más despertarme ya me he puesto de mala leche Hay pocas cosas en la vida que me ponen de mala leche Por lo general, soy una persona bastante tranquila Bastante buen rollera Pero si internet va lento Si internet Va lento Las cosas empiezan a torcerse ¡Shh! ¡Silencio! La cosa es que no lo entiendo El hotel tampoco está tan lejos Y además no hay paredes en medio Es decir, está en el pasillo y el pasillo Justo da mi puerta, menos que mi puerta sea de titanio Y yo no me he enterado La cosa es que ayer atribuí a esta lentitud de internetil A que todo el mundo estaba en casa Así que digo, bueno, mañana por la mañana Como siempre por la mañana va genial, de puta madre Y ningún problema, según los vídeos No súper rápido, pero bueno, no sé Quedan ahí mil minutos como me decía ayer Y me despierto y ¡pum! Internet lento Llevo desde anoche intentando subir el gameplay de GTA ¡Maldita sea! Un autobús con chocolatinas Bueno, y justo cuando decido irme a un bar o una cafetería o algo con wifi Digo, espérate un momento Me paro, me voy al salón Abro el ordenador y ¡pum! Veo que internet va bien Así que bueno, ya sé la solución Me pongo la cama en el salón y punto ¡Pero cágate! ¡Que no ha durado mucho! Ahora internet vuelve ir lento ¿Qué me saca de quisi esto? De verdad, como es tan impotencia lo que sientes No puedes hacer nada Y además es que internet es mi trabajo Es que yo trabajo en internet Es que ¿qué hago yo? ¡Que no! Perdón Menos mal que hace un día fresquito El cielo va a caer sobre nosotros Seguro que Asterix y Obelix están cagados ahora mismo Y bueno, esto me ha hecho pensar esto de internet Hay... Como he dicho al principio Hay realmente pocas cosas que me pongan de tanta mala leche, ¿sabes? Un internet lento es... Mi... Mi némesis, creo yo Mi archienemigo Me pongo violenta Y biorápida Me voy, ¿no? Vale Y me gustaría saber ¿Qué es lo que te pone a ti más de mala leche? Lo que te hace querer salir a la calle Y golpear a ancianitas en la garganta Y quemar carritos de bebé Me he pasado, ¿no? Bueno, da igual Dejadlo aquí en los comentarios, por favor Podéis dejar un like, también es bienvenido ¡Shh! ¡Maldita sea! ¿No ves que estoy grabando? ¡Mala leche! Bueno, voy a hacer un cafelito Voy a relajar A relaxing cup ¿Eh? Of café con leche Y habitación Y vamos a ver si voy a poder subir este vídeo No lo sé Y el GTA ya tampoco lo sé En fin Que os quiero un huevo y nos vemos mañana ¡Chocad! ¡Chao! Por cierto, he cambiado el diseño ¡Uy! Hola El banner, el logo Ahora la pantallita final lo vais a ver No sé Ya me hacía falta un logo ¿Sabes? Que no tenía En fin Que nos vemos mañana ¡Chau! ¡Hu! 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 ¡Hu!